¿Te ha llamado un tal pichunito o algo así desde Buenos Aires? ¿Pichuquito? Eso. Marga se suicidó. La verdad es que esa mujer siempre ha estado un poco loca. ¿Pero de qué tienes miedo si está muerta? La emperatriz del tango. Acá hay una cantidad de viejo por metro cuadrado como para ser dulce. Que no me lo creo. Pero Margarita era una estrella. Margarita no te acordaba ni vos. Yo me acuerdo de ella cada día, te lo puedo asegurar. ¿Quiere ver dónde vivía Marga? Mirá, mirá que era linda la guacha. ¿A quién le decís guacha, viejo choto? ¿Pero qué broma es esta? Hace 39 años tuvimos un hijo. No es verdad. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes. ¿Y esto qué es? Yo te prometo que en dos días está de vuelta. ¿Pongo la radio? Sí. ¿Y vos cuándo le vas a contar lo tuyo? Yo no sé si se lo voy a contar. Hicimos un trato. La verdad, Cervano, lo linda que era. ¿Qué era no? ¿Qué es? Y ya no puede estar. Si afiraba un poquito, doña. Basta, por favor. Deja de chupar, Pichu. A lo mejor hoy es el día de decir verdades. No, Pichu. No estás bien. Estoy perfectamente. Despacio. Despacio. ¿Por qué no te acordás de cuando fuimos a la Casa Blanca a bailar para Ronald Reagan y fuimos portada del New York Times? El New York Times, Ronald Reagan. Por favor, qué ridículo. No te lo puedo creer. Me van a tener que acompañar a la comisaría. Para mí, bailar con vos fue lo más lindo que me pasó en la vida. No nos pongamos sentimentales. No tenemos edad para eso. Bajá, Julio, me los cargo a estos dos viejos. Yo te confesé. Ahora es tu turno. Hablá, marga. Vos te ibas con todas. Con Susana Jiménez. Un invento de la prensa. Mentiroso. 40 años me ocultaste que tuvimos un hijo. Por eso nos peleamos tanto, vos y yo. Porque nos conocemos demasiado. Yo con vos bailo hasta el himno nacional. Qué exagerado.